Música Hey que onda amigos de Youtube como estan aqui con ustedes Moki ESA Gaming trayendoles un capitulo mas, un video mas de lo que es aprendiendo a usar las takeout el mapa es pequeño, hay posibilidades de que tengamos osea hay chances de que podamos matar gente, osea es un mapa cerrado entonces hay mas encuentros cuerpo a cuerpo, nadie puede estar disparando desde lejos lo cual me va a ganar si tienen un rifle de batalla o lo que sea ya que yo lo que ando es una takeout, eso vamos a ver que onda señores acuerdense que es aprendiendo con la takeout totalmente en vivo de repente me pegan una gran violada, de repente agarro un par de muertes decente vamos a ver que ondas vamos a empezar aqui con la takeout, este, ojalá nos vaya bien señores por favor let's go, vamos, tengo que agarrar algo de cash, tengo que agarrar algo, tengo que agarrar algo toda la vida he jugado con la granada de fragmentación, entonces como que ya estoy mas acostumbrado a que la granada llegue lejos, donde, ah, aqui estan todos mis compañeros de equipo donde estan men que necesito ver gente, necesito ver gente me estreso si paso mucho tiempo sin matar a alguien vamos a, puta imagínense una partida yo enterita corriendo, corriendo, corriendo y no mate a nadie no mames a huevo, a huevo simon simon, loco, dos hitmarkers aguantó falle los otros dos, pero le pegue dos hitmarkers, esta bien parte del fucking juego si, ajá esta bueno, háganme creer esa mentira puede ser que se la llegue a creer algún dia mira, anda otro copiandome la fucking stakeout el cabrón creo que es mejor que yo porque esta agarrando muerte ah, come on dude come on ohhhh que puto come on puta men, porque soy tan lento men loco oh my god men vete pal carajo vamos, ya venís por aqui no, estas aqui adentro donde esta loco, donde esta la gente no, no puedo matar a nadie todos me las quitan oh no saben que, fuck it lo voy a subir asi fucking negativo ese va a ser a la mierda se van a la mierda mira, cero y tres puta unos con mas de dos tiros y no los puedo matar mira, mira mira esa mamada mira esa mamada loco mira esa mamada ah, loco bueno, denme mil asistencias denme todas las fucking asistencias del juego fucking mentira loco me toman mierda mejor me puta shit jugando y yo puta porque todas me las roban yo no logro llegar donde esta la accion hijo de puta como me lograste escapar cabrón ya, todas me las roban asistencia tras asistencia tras muerte tras asistencia fuck man no voy a agarrar ni una fucking muerte vas a ver ni una denme todas las asistencias que existan en el juego me vale verga mira, mira loco tu madre mejor me puta man que asco cabrón pero que pego con las conexiones yo soy el unico que tiene hose en los fucking juegos y no me sirven las balas loco yo soy el unico que esta así en este fucking juego me matenme todo lo que quieran hijos de puta váyanse a la mierda matenme sigan dándose gustos loco puta men que pedo fuck mira loco que pero y que que puta va oh puta loco no loco no la quiero no la quiero deme una asistencia deme una asistencia métansela en el culo ma mierda loco después de todo lo que métansela en el culo no la quiero no oh my god son una broma de fucking mal gusto una broma de mal gusto te lo juro te lo juro donde estan bueno ya y para que puta me preocupo yo soy bien estupido man a este lo mataste o se salio llevo 4 4 y 6 como 4 y 10 me pela la verga y ahorita que voy para el otro lado del mapa ya no hay nadie te acordaras cuando estoy salado mira puta que madre puta todas oh my god es que no que pasa a mi puta que pasa a quien le dice hit marker a quien le dice hit marker a yo mismo loco yo tiene una granada que dice hit marker están pasados loco que pedo men que pedo loco que pedo con el juego que esta pasando men allá va mira yo no voy a seguir ese hijo de puta uy que rico uy que rico uy que rico ahora apúrate no si es que pero con semejante lentitud loco imposible mira 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 loco no men come on men que voy a hacer ya loco puta que puedo hacer que come on men puta miren pues o sea que hago que fuck 80 metetela en el culo para que me la das metetela en el culo a fucking asistencia puta un escopetazo en el pecho men a tu madre se acabó men 5 y 10 yo voy a subir esta mierda a mi me pela la verga pero es fucking mentira señor cuanta asistencia me dieron 6 de esas de esas 6 asistencia 3 eran bueno me vale verga loco tremenda mentira men tremenda fucking mentira y miren mi conexión 4 rayas quizás hasta soy el host pero no me da las muertes so sale valiendo verga fucking 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 juego de mierda pues loco y pues p oh p 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 Gracias.